en nuestra ciudad que tienen que ver con el Secretario de Articulación Científica y Tecnológica de la provincia, Gabriel Raya Tonetti. Bueno, va a estar aquí presentando el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos subsede Río Cuarto, bueno, en reuniones con integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto que claramente es un lugar del saber de estas cuestiones. Bueno, ya lo estamos saludando al Secretario que gentilmente nos está atendiendo. Gabriel, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco qué es esto del Congreso que se viene. Muy bien, el Congreso es una de las actividades que estamos planificando para este año en conjunto el gobierno de la provincia con la Universidad Nacional de Río Cuarto y la gestión municipal dentro del marco de actividades que tenemos prevista para Río Cuarto y en lo que es la ciencia y la tecnología en la provincia. El Congreso lo que estamos haciendo es la octava edición ya del Congreso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es un congreso internacional y estamos federalizándonos, llevándolo hacia el interior de la provincia y donde Río Cuarto es uno de los nodos, digamos, donde vamos a tener la presencia de este congreso en forma directa y organizado también en conjunto con la universidad. El formato que tiene es la disertación de científicos extranjeros y toda una ronda de trabajo de vinculación público-privada para acercar el conocimiento y todo lo que se genera en tecnología en el ámbito académico conectarlo con la empresa, hacer la vinculación tecnológica y eso poder llegar a la sociedad. Entonces, estamos trabajando en este momento con los equipos técnicos, esto surgió de la visita que hizo nuestro ministro Pablo de Chiara la semana pasada y esta semana ya estamos los equipos técnicos del ministerio y los equipos técnicos de la universidad trabajando para delinear los pasos a seguir, las temáticas y definir, digamos, todos los detalles para que esto sea un éxito en la región. Se han conformado mesas de trabajo, ¿no?, integradas con sector privado, académico, decía usted, están trabajando, ¿cuáles son esas primeras conclusiones a las que se van llegando o las ponencias o los intercambios que se están desarrollando en estos momentos? Sí, bien, nosotros ya tenemos armado el Comité Ejecutivo del Congreso que, como vos bien dices, está conformado por miembros de la academia, o sea, de las distintas universidades, dice, donde vamos a tener el Congreso, de distintas organizaciones del gobierno provincial y de empresarios, cámaras empresariales. Lo que estamos buscando es definir en cada región cuáles son las temáticas de mayor impacto para favorecer el desarrollo de la cadena agroalimentaria por región y que eso colabora, digamos, a la economía provincial. Es transformar ese conocimiento en productos y servicios que es la base de la economía del conocimiento. ¿Y en nuestra región ya asoman algunas de las problemáticas a resolver? Precisamente de eso estamos en este momento trabajando con los equipos técnicos. Ten en cuenta que el viernes pasado tuvimos la primera reunión formal en Río Cuarto y, bueno, hoy nuestra agenda y que acabamos de comenzar es empezar a discutir en este ámbito las temáticas que serían de mayor impacto para la región. ¿Quiénes del ámbito privado están asistiendo a este encuentro? ¿Se pueden mencionar gente del ámbito privado? En lo que es el Comité Ejecutivo tenemos gente del ámbito privado, de diferentes empresas, la Unión Industrial y cámaras. Acá en Río Cuarto, esta primera reunión estamos organizándola con Eje en la universidad y vamos a conformar una comisión local de trabajo. Sí, estamos pensando en distintas cámaras, la mesa TIC y demás para integrarla a la comisión Río Cuarto, que es la que va a terminar definiendo los puntos de interés para la región. Bien. ¿No es caprichoso la cuestión de la tecnología vinculada a los alimentos aquí en Río Cuarto, gran productora de alimentos, de granos y demás? Totalmente. Río Cuarto para la provincia y como ya lo dijo también el gobernador, la cadena agroalimentaria y Río Cuarto juegan un papel fundamental en ese aspecto y en la economía de la provincia. Y es lo que queremos seguir trabajando, seguir desarrollando y potenciando por el bien de todos. Bien. Bueno, ¿el Congreso cuándo va a ser? El Congreso se va a realizar en la semana del 16 al 20 de noviembre. La sede Río Cuarto va a tener su fecha el 17, el martes 17 de noviembre. Bueno, hay tiempo entonces para trabajar. Sí, hay tiempo. Por eso estamos iniciando en todo lo que es la organización. Repito, también agradecer y estamos trabajando con la gestión del Intendiente Llamosa, quien nos favorece todas estas generaciones de ámbitos de trabajo y de intercambio entre la ciencia, la tecnología, las empresas, las universidades y el mismo gobierno, ¿no? Que es la idea de trabajar todo en conjunto. ¿Y el lugar donde se va a desarrollar en Río Cuarto está definido? Estamos discutiendo precisamente, es uno de los temas. Tengan en cuenta que va a ser un evento que va a reunir alrededor de 250 personas. Estamos tratando de definir un lugar que sea accesible para todo el mundo, que sea fácil de llegar, que tenga comodidades como estacionamiento y demás. Así que son los puntos que están dentro de la agenda que comenzamos a delinear hoy. Por ahora, la reunión esta es en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿no? La preparatoria del Congreso. Exactamente. Muy bien. Aquí está. Bueno, el agradecimiento al ingeniero Gabriel Rayada Tonetti, el secretario de Articulación Científica y Tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahí estaba, ¿no? Interesante. Un congreso que va a tener subsede aquí en nuestra ciudad, vinculado a la ciencia, a la tecnología, a los alimentos, bueno, todo englobado allí. Y para eso están empezando a trabajar juntos, bueno, el área del Ministerio de Ciencia y Tecnología que conduce Pablo de Chiara, que estuvo la semana pasada aquí en la inauguración, ¿se acuerdan? De los 350 metros de asfalto allí en el Parque Industrial, que también había estado con el rector Rovere. Claro. Sí, un poco empezando a hablar de este tema. Bueno, ahora ya vino uno de los secretarios para continuar con la Universidad Nacional de Río Cuarto diseñando esto que va a ser en noviembre, puntualmente en Río Cuarto, el 17. Gracias. 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 Gracias.